Antibiogramas. Los antibiogramas básicamente a mí me permiten dar al médico los antibióticos a los que presenta sensibilidad una bacteria y aquellos a los que presenta resistencia para ayudar en el tratamiento. ¿Cómo realizamos? Ya hay dos formas, con hisopo y con ansa. Si es con hisopo, entonces con un hisopo tomo 3 a 5 colonias, introduzco en solución fisiológica, algunos utilizan VHI o algún medio de enriquecimiento. Exprimimos el hisopo a la hora de sacarlo, para evitar llevar exceso de líquido y leemos en un STATFAX o en un espectro a 625 nanómetros. El valor me debe dar entre 0,080 y 0,100. Me dio 0,135. Está por encima. ¿Cómo lo soluciono? Le voy a aumentar solución fisiológica para que baje, porque hay mucha bacteria. Entonces tengo que diluir un poquito más. Listo. Mezclamos. Se puede mezclar de esa manera si tenemos Vortex, que es el aparatito que me mezcla, mucho mejor. Y vamos a leer nuevamente para ver si ya alcanzó la absorbancia. 0,105. Sigue alto. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo. Hasta que consiga el valor que dijimos, entre 0,080 y 0,100. Una vez más. Mismo procedimiento. Fíjense, para otra muestra estoy haciendo, no importa si es coco, si es vacilo, es el mismo proceso. Al mismo tiempo que hago mis pruebas de identificación, hago el antibiógrama. Saco las colonias, introduzco, mezclo bien. Luego estrujo o exprimo en las paredes para eliminar el exceso de líquido. Mezclo. Mezclo. Y voy a leer. En este caso me mide 0,068. Muy bajo. Tengo que aumentar colonias. Entonces con el mismo hisopo voy a levantar otras colonias y voy a volver a introducir. Entonces básicamente es jugar con las colonias y la solución o el líquido que yo esté utilizando para hacer mi preparación, mi inoculo que se llama, hasta que me dé el valor correcto. Entre 0,08 y 0,100. Leo nuevamente. Y me dio 0,083. Perfecto. Ya está el inoculo. Una vez que tengo mi inoculo voy a mezclar bien con el hisopo. Exprimo nuevamente. Y voy a sembrar en mi agar Mujer Hinton. Se siembra en tres direcciones diferentes. Lo más seguido posible. Bien tupidito. La idea es que no quede ningún espacio sin bacteria. Para que tenga la misma probabilidad el disco que la bacteria de ejercer su acción. Va una. Giro mi caja. Nuevamente. Seguidito. ¿Qué es importante? La altura de mi medio tiene que ser de 4 milímetros. Si está muy alto voy a dar falsa resistencia porque el antibiótico no va a poder difundir y la bacteria le va a ganar. Si está muy bajo, falsa sensibilidad porque el antibiótico va a difundir porque tiene espacio y la bacteria no lo va a poder cerrar. Entonces tiene que ser de 4 milímetros exactos. Y yo hago esos círculos alrededor para que no me quede todo feo porque a veces no llega hasta los extremos. Se realizan dos. Se hacen por duplicado generalmente porque en una caja vamos a buscar mecanismos de resistencia y en la otra caja vamos a dar simplemente otras opciones de antibióticos para el médico. Entonces por pacientes suelen ser dos cajas. Vamos por la siguiente y el procedimiento es el mismo. Una. Tiene que chocar, fíjense, de extremo a extremo va la siembra. Choca de lado a lado la caja. Y mi medio debe de atemperar por lo menos unos 15 minutos antes de la siembra. Si no se me va a chorrear entero cuando quiera hacer mi sembrado. Me va a salir feo. Hay que poner a la estufa. Sacamos de la heladera y ponemos a la estufa unos 15 minutos, 20 minutos antes. Y lo mismo mis antibióticos. Una o dos horas antes deben estar afuera de la heladera. Fríos no se deben colocar. Listo. Terminadas las dos cajas. Y luego procedemos a colocar los discos que correspondan de acuerdo a si es un vacilo o si es un coco. Que eso ya lo vamos a ir viendo en el transcurso de los siguientes laboratorios. Que se suele colocar para cocos, que coloco para vacilos. Con ayuda de una pinza tomamos un disco de algún antibiótico y lo colocamos. Siempre teniendo cuidado de la distancia. La distancia desde la parte externa de la caja hacia, o sea de la pared hacia el centro debe ser de 1.5 centímetros y de disco a disco de 3 centímetros. Y no se deberían colocar más de 6 discos en ese tamaño de caja que ustedes ven. Si son cajas más grandes se pueden poner hasta 12. No más. El orden de los discos depende del tipo de muestra, depende del tipo de microorganismo, si es coco o si es vacilo. Que eso lo vamos a ir aprendiendo en el transcurso. Mientras tanto es solo el procedimiento para hacer un antibiograma. Y listo, ya está terminado. Eso se va a la estufa. En este caso hemos puesto solo 5 discos por caja. Máximo 6. Y eso se va a la estufa hasta el día siguiente volcado. No lo podemos llevar como está. Lo dejamos así unos 15 segundos aproximadamente. Para que se peguen bien los discos a la base. Ya esa es la intención. Siempre haciendo un poquito de presión con la pinza. Sujetamos, sacamos el disco, colocamos, ejercemos algo de presión para que no se nos despegue. Que no es fuerte, es solo para que se pegue en el lagar. Y una vez que terminamos de colocar todos los discos, volteamos nuestra caja para llevar a la estufa. Gracias. Ahora, la otra opción es que yo realice la preparación de inóculo con ayuda del ASA o del ANSA bacteriológica. Yo prefiero así. Porque a veces los pelitos del hisopo se quedan. Y me puede leer otra cosa por la turbidez. Entonces, esterilizamos nuestra ASA, tomamos de 3 a 5 colonias. Introducimos en el tubo, siempre en la pared, lo refregamos y de a poquito vamos levantando la solución fisiológica para que se diluya bien. Esterilizo mi tubo, el ASA nuevamente y ya está. Listo para leer. De ahí para adelante el procedimiento es el mismo. Voy a leer mi inóculo en el espectro. Aquí les explico un poquito más detallado. Lo primero que hay que hacer es llevar a cero mi espectro. Fíjense, está en menos 0,045. ¿Cómo? Con solución fisiológica en mi caso. Que no tenga nada. Ya, todavía que no tenga bacterias. Ese va a ser mi blanco. Entonces aprieto para calibrar a cero. Ya está. Y a partir de ahí voy leyendo ya mis inóculos que tenga de 1 o de 10 bacterias. Dependiendo de la cantidad que me entraron ese día. Si hago con VHI, obviamente mi blanco va a ser VHI puro. Mezclo mi muestra bien, la que preparé. Coloco y voy a leer. 0.129. Está muy alto. Voy a aumentar solución fisiológica para disminuir su valor. Es al ojo. Uno se va acostumbrando con el tiempo a más o menos ver la turbidez y ya no cuesta tanto. Mezclamos. Nuevamente leemos. 0.094. Ya está listo. Ya está entre 0.08 y 0.100. Tomamos un hisopo ahora sí para realizar la siembra. Como les decía, la única variación es el uso del asa versus el uso del hisopo para la preparación del inóculo. De ahí en adelante es exactamente lo mismo. Mezclamos. Mezclamos bien. Mezclamos bien. Exprimimos en la pared. Y sembramos en tres direcciones diferentes. En mi agar, muy agar, muy agar, que tiene que tener las mismas condiciones que ya dijimos. La altura de 4 milímetros. Es el medio más cuidado, digamos. Los otros medios yo vacío al tanteo. En cambio, el muy agar se debe de medir para que todos tengan la misma altura. Y evitar esas falsas resistencias y falsas sensibilidades del antibiótico. Y listo. Ya está sembrado en tres direcciones diferentes. Si ustedes ven que no pueden llegar hasta el final, pueden dar vuelta y continuar desde donde lo dejaron. Como he hecho yo. Y pasamos alrededor. La otra caja lo mismo. Mezclamos bien. Exprimimos. Y sembramos en tres direcciones. Lo más seguidito y rapidito que se pueda. Ya no tienen que quedar espacios. Si no, se nota la siembra que queda fea. Y me complica un poco la lectura de los halos. Porque aquí vamos a leer a los halos una vez que salga ya mi antibiógrama. Y se nota la palabra. y listo botamos el hisopo y con ayuda de la pinza vamos a colocar los antibióticos que correspondan botamos el hisopo poniendo un poquito de presión con la pinza y quemando entre disco y disco porque me estoy llevando un poquito de concentración y lo puedo mezclar y contaminar el disco siguiente se cayó, ya no sirve una vez que se cae fuera o dentro el antibiótico comienza a difundir su concentración entonces si yo lo muevo o lo alzo de donde estaba voy a dar un valor erróneo por eso no sirve, se descarta lo mismo en la otra caja y 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 el último ven fíjense que no necesito medir es un aproximado de las distancias que les decía de disco a disco y de la pared hacia adentro y y ahí está ese sí tiene los seis discos máximos que pueden ir en una caja y ahí les muestro los antibióticos para que vayan teniendo una idea ahí está el nombre el nombre de astro y 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 Mem, amicacina, AK, minociclina, MN, cefoxitin, FOX, sulfametoxasol, mastrimetroprim, TMS o SXT, gentamicina, CN, y ciprofloxacina, que se abrevia CIP. Esos vamos a irlos utilizando cuando veamos mecanismos de resistencia. Y ahí tienen su tarea, se los he leído. Anótenlos porque vamos a ir viendo los valores, cuando se considera sensible y cuando resistente cada uno de ellos.